Bienvenidos a internets, yo soy el detective privado y de nuevo vamos a ver una historia de terror real del detective privado. Ya había dejado abandonada un poquito esta sección, ya me había enfocado en hacer otros videos, en otros temas, pero la verdad es que extrañaba mucho apagar todas las luces y contarles a ustedes historias que de verdad están bastante pesadas, que me han pasado a mí, así que como prometidos deuda, en la ocasión anterior les dije que les iba a contar una de mis historias de los fenómenos poltergeist que me han ocurrido, ¿ok? Entonces, la primera cosa que se me viene a la mente cada que pienso en un fenómeno poltergeist, me acuerdo de cuando vivía en casa de mi abuelita, que si han visto mis videos pasados sabrán que mi abuelita manejaba pues cierto tipo de magia y esas cosas, ¿no? Entonces, la casa pues estaba siempre cargadas de energías muy pesadas. Lo que pasó fue que mi hermano en ese entonces trabajaba de cerillo, así que no estaba en la casa. Mi abuelo estaba siempre en su taller trabajando, mi tía estaba en su casa, mi abuelita estaba en su oficina también de la misma casa trabajando, leyendo el talón por teléfono y yo estaba totalmente solo en toda la casa. O sea, como era una vecindad, nos tocaba una casa casi casi cada uno y yo estaba en mi cuarto, en el cuarto de la casa que nos tocaba totalmente solo. Todo estaba solo, la cocina estaba sola, el comedor estaba solo, el cuarto de mis abuelos y mi cuarto estaba solo. Yo solamente estaba ahí solito jugando. ¿Qué estaba jugando? Estaba jugando Mortal Kombat y en uno de esos controlcitos que traen como 5 mil juegos en uno, esos que se conectaban directamente a la tele y podías jugar clásicos del Nintendo, estaba jugando Mortal Kombat ahí. Algo curioso es que en ese momento estaban reparando la cocina, entonces gran parte de las cosas de la cocina estaban en nuestro cuarto, ya sea pan, chocolate, té, azúcar, todas esas cosas estaban en nuestro cuarto y estaban arriba de uno de mis muebles donde guardábamos la ropa. Entonces, cuando yo estaba jugando, exactamente me acuerdo qué nivel era, yo traía a Scorpion, estaba peleando contra Raiden en las catacumbas, en el nivel donde hay muertos colgando y todo eso, ya saben cuál es. Entonces, me acuerdo que se cayó una envoltura de chocolate que yo me había comido hace poco, la había dejado ahí arriba del mueble. Entonces cayó, escuché el ruido y dije, pues a haber entrado alguna corriente de aire de alguna de las tres puertas, porque enfrente de mí había una puerta que daba hacia el patio, a la derecha había una puerta que daba a la sala y a la izquierda había la puerta que daba al cuarto de mis abuelos, o sea, había tres puertas en mi cuarto. Entonces, cuando escuché caer el papelito, dije, pues a haber entrado aire por la puerta de enfrente, me levanté, le puse pausa al juego, tapé por abajo la puerta, regresé a jugar. Llegó un tiempo después, poquitos minutos y se cayó otra envoltura de chocolate, porque me había comido tres, entonces se cayó y otra envoltura del chocolate y dije, entonces se está entrando el viento por otra puerta, ¿no? Entonces le puse pausa otra vez al juego, me fui a tapar por abajo a la puerta de que daba hacia la sala, o sea, el comedor, perdón, la que estaba a la derecha, entonces dije, ya con eso debe ser suficiente. Seguí jugando y después se volvió a caer la otra envoltura, o sea, la tercera envoltura. Dije, ok, esto sí ya está raro, entonces agarré todo lo que pude y tapicé las puertas, dije, ya déjenme jugar en paz, quiero pasar Mortal Kombat, entonces tapicé todas las puertas por debajo. Para esto yo tenía como unos 10 años, a lo mucho así que exagerando, 10 años. Entonces yo ya estaba un poco nervioso, la verdad, dije, es que no puede ser que tapando todas las entradas de aire, que sigan cayéndose las cosas, ¿no? Entonces yo traté de calmarme, dije, ¿sabes qué? No pasa nada, yo estoy tranquilo, no hay nadie aquí conmigo. Entonces me senté, agarré mi control y todo nervioso seguí jugando Mortal Kombat. Pero, si recuerdan lo que les acabo de decir, todo lo de la cocina estaba en mi cuarto. Entonces el pan, había un pan grande, un pan blanco, de esos, si viven en México, no sé si en América Latina sea distinto, pero el pan bimbo, de esos grandes, que son como de este tamaño, estaba bien puesto sobre el mueble. Yo jugando, empecé a escuchar un sonido como que se desplazaba el plástico lentamente. Se me empezó, desde ese momento se me empezó a poner la piel de gallina, sentí un escalofrío horrible en la espalda y volteé, cuando volteo, veo como el pan bimbo se está desplazando solo por una superficie plana, o sea, literalmente una superficie, una superficie, una superficie plana totalmente, el pan bimbo se desplaza solo y se cae, como si alguien lo hubiera empujado. O sea, fue lento, pum, y se cayó el pan. En ese momento, o sea, eso no tiene explicación alguna, en ese momento aventé el control, me valió que eso, si perdía o no, quité como pude lo que había puesto abajo de las puertas para poderme salir y me fui corriendo a la oficina de mi abuelita, que estaba por arriba en un piso que a mí me daba muchísimo miedo entrar solo, pero igual me valió y subí corriendo y me quedé junto a ella y estaba hablando por teléfono, me quedé ahí, no le dije nada hasta que ya terminó su llamada, le dije que me habían estado moviendo las cosas en el cuarto, bajamos, ya no había nada, no estaba moviendo nada, así que pues no hizo mucho mi abuelita, hizo algo, no recuerdo bien qué hizo, si limpió, algo similar, no sé, pero me quedé bien ciscado, pero súper, súper traumado, en serio, y el pan me lo llevé a la cocina y lo dejé ya y de verdad ya no quise volver a entrar al cuarto hasta que no hubiera alguien. Como ahorita estaba trabajando, me fui con mi abuelito y me quedé con él ahí escuchando el radio un tiempo durante ese día, y básicamente fue todo lo que pasó en esta experiencia poltergeist. He tenido otras en esta misma casa en la que me ven grabar todos mis videos, he tenido otras experiencias poltergeist, pero esa es la de hoy, seguiremos hablando de esas más adelante porque la siguiente historia de terror es una que pasó hace muy poco, de verdad hace muy poco, el año pasado, hace, no les exagero, hace unos cuatro meses aproximadamente, si me siguen en Facebook sabrán que lo publiqué, pues sé que había visto un fantasma en el cine con mi papá, y pues esa va a ser la siguiente historia de terror, de ser posible va a ser grabada con mi papá, para que también les cuente su versión y también lo conozcan de una vez. Así que básicamente eso fue todo por ahora en Detective Privado, esperen el siguiente historia de terror real porque será de verdad todavía igual macabra, y pues seguimos investigando.